Aquí empieza el canonizable micro La noche satánica del defensor del pueblo sigue dando sus patadas ¡Arrepiéntete! La sacrílega comisión de fiscalización en impía actitud presentó el informe que recomienda tanto el juicio político al defensor como pedirle a la fiscalía que investigue a la ex vicepresidenta Sor María Alejandra Muñoz Al parecer nos resultó bien avivata la beata ¡Cantarpeña! La canonizable devota habría hecho el milagrito de desaparecer miles de vacunas y la comisión sonriendo ha dicho su nombre entre los que merecen la gracia de ser investigados ¡Todo terminó señores! Y hablando de canonizables Los angelitos que dirigen el fútbol ecuatoriano no le pagan a los árbitros para que aprendan a vivir con humildad ¡Hay nada mejor para el pobre que ignorarlo! Dicen que si los que quieren trabajar sin que les paguemos quieren trabajar sin que les paguemos Entonces nosotros que somos bien buenos les vamos a permitir trabajar sin pagarles ¿Acaso no los viste venir? Que eso de negarse a trabajar sin pagar es de enemigos del deporte Tú eres muy malo Así que buscarán sancionarlos y pedirles indemnizaciones por el daño tan grande que les están haciendo a los pobres al negarse a trabajar sin pagar Y así serían los árbitros los que terminarían pagándoles a ellos que si han sido bien comprensivos Y no como los árbitros que no comprenden que lo mejor para todos es trabajar sin cobrar Un ambiente laboral amigable Un golazo ¿Qué jugada fue esa? Y hablando de golazos, el INSPI la clavó en el ángulo de la ciencia No me parece que este chico sea muy listo Anunció que mediante un convenio podrán distribuir Virg, un producto natural al que calificaron de uso medicinal a los pacientes sobrevivientes de COVID para hacer ensayos sobre su respuesta inmunológica Esto es ciencia Los médicos de verdad pusieron el grito en el cielo Voy a por un poquito de cianuro, vengo ahora Sobre los recursos públicos que se gastan en esta aventura Los que si son bien preocupados y rigurosos con los recursos son los del bloque legislativo de UNES Presentarán un proyecto de reformas constitucionales para incluir al dólar como moneda oficial Claro, como buenos enemigos de la dolarización porque decían que eran los zapatos rojos No entiendo nada Que la consulta del Guille cuesta demasiado Que más bacanes eran las de ellos, que también costaban mucho, pero como eran de ellos pues entonces esas si eran necesarias Eso es un hijo de este total Que la consulta está diseñada para esconder que no tienen plan nacional de desarrollo ¿Cuál es el problema? Y que mejor es hacerlo por vía legislativa como proponen ellos Que por supuesto no esconden nada Como vienen estando las cosas deberíamos agarrar esos 80 melones E invertirlos en un centro de alto rendimiento para futuros beatos o monjes budistas Porque en este país está complicada la cosa de la iluminación Tranquilo Ned, piensa en la Biblia Ustedes no se escondan, actívense acá abajo en la caja de comentarios y sean empáticos, sean decentes Sean gente Vámonos perras Un gran abrazo y una linda noche ¡Woo! ¡Woo! P Rs